Hola a todos, espero que se encuentren bien. Este video va a ser un haul y este haul es de Sephora, las cosas que compre fueron de la tienda Sephora, les voy a enseñar que compre. Lo primero que compre fue un Foundation que es de NARS y mi color es Deville. Y también lo que compre fue un Timer de NARS y ese tiene SPF Protector contra el Sol de 30, que es este que está aquí. También lo que compre fue un corrector que se puede poner como debajo de los ojos así para cubrir las imperfecciones que uno tenga en la cara, que es este. Y este corrector es como un lápiz labial y mi color es vainilla. También lo que compre fue un spray y este spray se puede aplicar después de ponerse el maquillaje, ya que uno se pone todo el maquillaje. Y también lo que compre fue un polvo de alta definición, que es este, y este es de Make Up For Ever. Y por mi compra allí me regalaron una máscara que es esta que está aquí. Muchas gracias por ver mis videos, espero les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video. Bye!